Hola, en esta presentación vamos a hablar de las variables desde el punto de vista de la aplicación de microcápsulas y concretamente las variables que están ligadas a la propia microcápsula y a su incorporación en el proceso textil. Vamos a ver que tenemos distintos aspectos y principalmente no podemos citarlos todos pero los más importantes son la naturaleza de la membrana, el tamaño de la microcápsula y la concentración de microcápsulas que utilizamos. Estos tres factores van a ser un condicionante que nos determinarán el tipo de microcápsula que aplicamos, evidentemente cómo la vamos a aplicar y el rendimiento que vamos a obtener en el proceso de aplicación. En cuanto a la naturaleza de la membrana, pues bueno, aquí en pantalla podemos ver una serie de microcápsulas que tienen una composición determinada y lo que debemos de conocer es si nuestra membrana, es decir, la parte externa a lo que estamos viendo aquí en pantalla, es soluble o no es soluble en agua, puesto que existen múltiples estructuras poliméricas que nos van a permitir encapsular principios activos. Si nuestro compuesto es soluble en agua, vamos a tenerlas que aplicar al textil por un procedimiento que no utilice la base como el medio de transporte, que no utilice como base o como medio de transporte el agua, perdón. Si utilizamos el agua, lo único que vamos a conseguir es disolver la membrana y por tanto no vamos a perder el principio activo antes de incorporarlo al textil y no estaremos haciendo la función de protección que tiene el sistema de atrapamiento. Vale, pues en cuanto a la naturaleza de la membrana, hay muchísimas membranas, pero el principal aspecto que hay que considerar será la solubilidad en agua o la insolubilidad, porque de lo contrario estaríamos aplicándolo erróneamente. Además, si nos centramos en el tamaño, podemos ver que en pantalla tenemos una serie de fibras con microcápsulas de distintos tamaños. Aquí podríamos ver cómo tenemos microcápsulas más grandes que se alojan en los huecos que tenemos entre las fibras y otro tipo de microcápsulas más pequeñas que quedan retenidas en los huecos o en las cavidades que genera la propia fibra. Por tanto, el tamaño de la microcápsula va a permitirnos determinar si somos capaces de alojar más o menos número de microcápsulas para un mismo tratamiento. Por otro lado, uno de los aspectos más importantes sería la concentración. Es decir, cuando yo aplico las microcápsulas, parto de un proceso o una dispersión o una disolución, no disolución no, perdón, una dispersión de microcápsulas en un baño. Entonces, yo introduzco estas microcápsulas en el agua y el agua la utilizo como medio de transporte. Pero la concentración de microcápsulas que yo ponga en mi baño va a ser determinante. Podemos ver aquí en pantalla cómo tenemos dos tejidos de algodón tratados con microcápsulas a distintas concentraciones. Es decir, aquí podría ser el mismo tejido, pero el baño de partida tiene una cantidad de microcápsulas muy diferente. Pues a lo mejor en el caso de uno podría tener 15 gramos por litro, mientras que en el otro a lo mejor estoy poniendo 300 gramos por litro. Esto nos va a permitir que a la hora de obtener el tejido final, la cantidad de microcápsulas que tengo en el tejido depositadas son muy diversas. Evidentemente, todo esto nos está condicionando en gran manera el resultado final de mi producto. Y va a permitir que yo pueda obtener mejores rendimientos de proceso si soy conocedor de qué variables son las que me van a influir. En cuanto a las atribuciones que hemos utilizado en esta presentación, cabe definir que prácticamente son imágenes obtenidas como resultados de trabajos nuestros en nuestro grupo de investigación. Y que han dado lugar a dos tesis doctorales, la de Lucía Capablanca francés y la de Pablo Monyor Pérez. Por mi parte, esto sería todo y gracias por su atención.